Están en movimiento los cronómetros, la pelota que juega el equipo del Panamá Deportivo, pelota directa, aquí Vélez la sigue feliendo en el área, la tenía, el toque en corto y no pudo anotar en esta ocasión, 6-4, confirmado el partido, golaza, 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 La pelota por el sector de la derecha.